El 1 y 2 de abril va a haber una exponada delegacional de la Cautemoc, un evento que es el Encuentro Nacional de Productores de Café. Y estamos manejando un hashtag para todos aquellos escritores e intelectuales que van a estar participando. De entrada estamos muy agradecidos porque Pedro Miguel y Pedro Salmerón van a estar presentes. Y bueno, pues hay que comentar que este hashtag lo que busca es que cada vez más personas que se dedican a este análisis y a esta narración de lo que pasa en México, pues también se acerque mucho este café. Sabemos que son cafeteros, así que vénganse con nosotros. El hashtag es intelectuales por el café. Vamos a sumarnos todos y por ahí les platico el hijo del rayo en esta cuestión que hacemos periodística. Pues voy a estar yo preparando café directamente ahí. Voy a estar cinco veces durante cada día dedicando 45 minutos a conversar sobre la historia del café en el mundo, en México. La manera de preparar café alternativamente y pues hablando también de las tendencias del café en México y de cómo podemos mejorar el consumirlo, el prepararlo. Y por supuesto el contacto con los campesinos va a ser mucho muy evidente. Ustedes de pronto quieren probar un café y dicen yo no sé cómo sabría, pues se lo voy a llevar a Manuel del Hijo del Rayo, que me lo haga con especialidad ahí con algún método, que sea todo muy cronometrado, bien hechecito. Y vamos a ver qué sorpresas nos encontramos con el café. Así que, intelectuales por el café, 1 y 2 de abril en la Esplanada Delegacional de la Cuauhtémoc.